Otro que la anda regando y anda meando fuera de la vacinica es el diputado Nacho Mier, el valiente diputado Nacho Mier, que ha sido un defensor de la 4T, ha sido un excelente elemento, he tenido la oportunidad de entrevistarlo, es un excelente elemento, pero bueno, con tal de llegar al poder, muchos harán lo que sea. Y ese es el caso de Nacho Mier, que igual anda meando fuera de la vacinica, ¿qué le está pasando al valiente diputado Nacho Mier? Y es que resulta que el día de ayer tuvo una reunión a puerta cerrada con Marcelo Ebrard, medios de comunicación ya señalan como este personaje ya abandonó a Adán Augusto López Hernández, quien era quien lo estaba asesorando y llevando por el camino del bien a Nacho Mier. Y resulta que ahora se convierte en un férreo hebraderista. Y a la vez también es un férreo sheimbabuista. Híjole, aquí surge un problema, una disyuntiva muy evidente. Quien a dos amos sirve, bueno, eso es lo que dice el dicho. Vean usted lo que está pasando con Nachito Mier. Mier deja a Adán Augusto y se acerca a Marcelo Ebrard para conseguir la candidatura en Puebla. Se registra la ansiedad entre operadores nacionales de Adán luego del pobre desempeño de la encuesta de Morena, quedando en cuarto lugar el diputado Noroña. En el caso de Nacho Mier, quien desde antes de que iniciara el proceso interno morenista, había manifestado su apoyo a López Hernández, confirmando que se sumaría a su campaña. Ahora parece que se suma al equipo de otro presidenciable. De acuerdo con fuentes informadas de las negociaciones, el diputado poblano estaría operando en favor de un no rompimiento con el grupo de legisladores que respaldan a Ebrard en San Lázaro, a cambio de un respaldo a su candidatura del gobierno de Puebla. Se presenta como un intermediario conciliador entre las partes. Y aquí lo vemos precisamente, aquí tenemos las fotografías donde Nacho Mier el día de ayer se reunió con Marcelo Ebrard y también se reunió con Claudia Sheinbaum. Pero entra otra situación porque Marcelo Ebrard dice, el día de ayer, muy arrogante, Marcelo Ebrard, se le sube el agua al tinaco, dice, ya hablé con Nacho Mier y le expuse mi problemática. Y le dije que no me anduviera amenazando a los legisladores que me apoyan. Entonces, ya puso sus condiciones Ebrard, lo hizo público y Nacho Mier sometido. ¿Qué pasó ahí? Algo me huele un poco fétido, Albino. Creo que es mi imaginación, pero como siempre el maestro Albino Córdoba aquí nos va a apoyar con sus excelentes comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Es mi imaginación o hay algo mal? Hola, Iber Alejandro. Amigas, amigos, un saludo cordial. El tema de Ignacio Mier Velasco no, no es nada extraordinario. Es algo que está pasando y es algo que habló de lo que habló Claudia Sheinbaum y de lo que han venido hablando dirigentes de Morena de evitar las tribus. Ebrard se ha convertido en una tribu en estos momentos y las aspiraciones de Ignacio Mier Velasco a ser gobernador de Puebla, creo que no le han permitido pensar de manera coherente. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, el diputado Ignacio Mier tiene su... vamos, es válido que tenga sus aspiraciones personales, pero recurrir a Marcelo Ebrard me parece ya el colmo de la desesperación. De acuerdo a lo que tengo conocimiento, en Puebla no es Ignacio Mier el mejor posicionado, sino sería Alejandro Armenta, que es primo de Ignacio Mier, que es el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El recurrir a Marcelo Ebrard para que vía una negociación con Morena pueda darle la candidatura en Puebla me parece estar jugando a dos aguas. Por una parte, Ignacio Mier tiene que sacar, todavía es el presidente de la bancada, el líder de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados. Y su labor debiera estar más centrada en sacar adelante los recortes que tienen ya proyectados en el presupuesto al Poder Judicial. Debería estar más centrado en lo que es la tarea legislativa, pero no, pues también ya hace rato que andan con la cabeza volada de las candidaturas. Y es que, pues no es nada extraordinario el tiroteo interno para lograr una... Bueno, es que Puebla es un estado grande y es un estado pujante, aparte, es un estado que está gobernado por Morena y tiene que mantenerse en ese mismo tenor. Pero me parece una jugada chueca de Ignacio Mier el acercamiento con Marcelo Ebrard. Bueno, Marcelo Ebrard ya no está. Marcelo Ebrard está con una tribu que quiere condicionar su presencia en Morena. Quiere condicionar su estancia en Morena. Y eso no es lo correcto. No es así. Es mejor hablar con verdad y no estar presionando de manera facciosa, porque eso es faccioso. Si me dan esto y esto y esto y esto, yo permanezco en Morena. A ver, Marcelo tenía, hasta lo que tengo conocimiento por lo que se filtró, vamos, su llegada a la Cámara de Senadores y la coordinación del Senado. Y no quiso. Quiero ser presidente berrinche de niño fifí, que habla varios idiomas, que es políglota. Pero es tonto a la hora de la política. ¿Dónde quedó el excelente político? No creo que sea tan excelente. Está actuando de una manera que no deja lugar a dudas. Entonces, la tribu de Marcelo Ebrard trata de sacar beneficios políticos, pero no en buena lid. Esto es una extorsión política, vamos, la de Marcelo. Y que Ignacio Mier se preste a esa jugada, quiere decir que nunca tuvo la bendición desde Palacio. Eso también es una realidad. Creo que nunca estuvo en la dinámica de ser él el candidato. Y sin embargo, tiene una, porque sí tiene ese trabajo, y lo tiene ya, sacar adelante lo que es el presupuesto de egresos de la federación. Tampoco es el único. En la Cámara de Diputados hay buenos, 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 buenos liderazgos. Hay buenos perfiles. Pero creo que a Ignacio Mier se le subió también mucho el hecho de que, de ser siempre el líder de la bancada, tiene prioridad en cuanto a entrevistas, puntos de vista, los medios de comunicación, pues obviamente lo buscan, saben de sus aspiraciones en Puebla, y toda esta parafernalia de poder mediático, pues creo que le obnubiló el raciocinio, el razonamiento natural, y entonces se fue a buscar a Marcelo Ebrard. Un cartucho quemado que está tratando de manera, lo comentaba ahorita, de una manera poco leal, poco leal al movimiento, beneficios a cambio de permanecer en Morena. Desde mi punto de vista es, váyanse, los que se tengan que ir, fuera. Pero que no se da Morena a darle espacios a Marcelo Ebrard. Dice que tiene 50 diputados, yo no creo que tenga tantos, ¿eh? Pero dice que tiene 50 diputados, y entonces en esa dinámica se va también Ignacio Mier. Van a surgir, van a surgir este tipo de movimientos, ya está el de Marcelo Ebrard, y van a surgir otros. Pero creo que si permiten que las tribus aparezcan, va a pasar lo mismo que con el PRD. Y creo que de eso sí va a estar al pendiente el presidente de México, ¿eh? Lo creo. Porque al fin y al cabo, con que Claudia, sí, ya Claudia es la buena, ya es la coordinadora, pero no puede aventarse el tiro sola. Claro, ahí tiene a Noroña, claro que ahí tiene a Dan Augusto, y son los operadores que van a tener que desactivar todo esto, Iber. Porque me parece que eso es querer hacerles manita de cochino, o sea, torcerlos para decir, a la brava yo quiero ser el candidato, por la fuerza. Todo por la ley, nada fuera de la ley. Y estamos hablando de la ley interna de Moreno. Entonces, que Nachito Mier ande ahí con Marcelo, me parece ya, pues, algo poco serio, y si tiene que renunciar, creo que debiera renunciar cuanto antes, e inscribirse en la encuesta. Si gana, bien, si no, también. Pero eso de, voy a presionar con Marcelo. Marcelo es un cartucho quemado, es un cero a la izquierda en estos momentos. Iber Alejandro. Sí, así es, lo abordas muy bien el tema de las tribus. Me parece que en esta misma tesitura, quien se muestra al margen, y 100% obradorista en estos momentos, y vaya que me cuesta decirlo, porque le hemos dado, pero con todo, quien mostró una postura muy firme, es Mario Delgado. Porque ya lo había dicho, precisamente, Marcelo Ebrard, voy a formar mi tribu. Y Mario lo paró en seco. Está muy bien, te queremos aquí en Morena. Eres un buen elemento, eres un buen perfil, pero tampoco te la jales, porque casi te la arrancas. Y aquí no vamos a aceptar tus condiciones. Fue lo que le dijo Mario Delgado. Con firmeza. Como se debe actuar. Y en cambio, Nacho Mier, que está para entablar el diálogo, por supuesto, llegar a negociaciones. Pero lo dice, lo dijo de manera muy puntual el maestro Albino en estos momentos. Esto es una presión por parte de Ebrard. Esto ya es un cinismo descarado por parte de Ebrard. Y Nacho Mier, como se dice coloquialmente, las cosas como son, sin medias tintas. Se bajó los pantalones. Nacho Mier, ante Marcelo Ebrard. Que lo dijiste también, es un cero a la izquierda, Marcelo Ebrard, en estos momentos. ¿De qué te sirve el respaldo? Cuando se busca el respaldo del pueblo de México, no de Marcelo. Y exactamente, Nacho Mier también ha estado involucrado en demasiados escándalos en estos momentos. 400 millones de publicidad. Es lo que le sacaron los medios de comunicación. Y ante esa pregunta, ustedes dirán, bueno, pues son los chayoteros y Verapuco les crees. Pero el que cae, otorga, ni lo aceptó, ni lo negó. Porque está muy claro, está muy claro. Yo puedo hacerme la vista gorda, pero cuando no lo niegas y dejas pie a dudas, entonces quiere decir que efectivamente, y lo decía muy bien el maestro Alvino, esto es extorsión política y está cediendo. Nacho Mier no está cediendo, le está haciendo el juego porque están del mismo lado. Ah, pero ojo, mucho ojo, porque también a la vez, fíjense muy bien, el día de ayer llega a la reunión de Marcelo Ebrard, pero a su vez llega con Claudia. Cuidado, el equipo de Claudia debe estar vigilando porque podrían tener un halcón a un lado. así les dicen en términos coloquiales a las personas que se dedican a eso en unos rubros no muy legales que digamos. Entonces, si esta podría actuar como halcón y cuidado ahí. Marcelo, inclusive, después de la reunión con Nacho Mier, le señaló precisamente a Morena. Bueno, yo ya hablé y ya le dije a Nacho Mier que no me presione, a la chingada y si quieren estoy y si no, en octubre les doy el ultimátum. Así de huevos, bueno, así de huevos también debería responder Nacho Mier, pero ay no, señor Ebrard, lo que usted diga, ¿qué hora son? dice Ebrard y Nacho Mier, las que usted diga, mi señor, pues, ¿en dónde estamos cayendo? y el tema de las tribus, por supuesto que es algo peligroso, pero el presidente Albino ya sabía de esta situación, pues tienes toda la experiencia del PRD y por eso los estatutos son claros y por eso aplaudo la firmeza de Mario Delgado, que podemos estar en desacuerdo en varias opiniones, pero lo cierto es que se mantuvo firme ante la presión y mientras tanto el diputado Nacho Mier dice, bueno, con tal de tenerlo de este lado, pues yo me bajo los pantalones, no se trata de eso, se trata de escuchar al pueblo, se trata de ser humildes, porque si no, te va a pasar lo que a Marcelo Ebrard. Está a tiempo, creo que está a tiempo Nacho Mier, creo que no es la respuesta más lúcida en su carrera política, creo que Nacho Mier está desesperado desesperado por escuchar el canto de las sirenas, que le dicen, cuando tienes a tanta gente a tu alrededor, me tocó verlo, que le dicen, sí señor, usted es don chinguetas, usted es el próximo gober, por eso ellos toman este tipo de acciones, emprenden este tipo de acciones, porque ya les entró el canto de las sirenas y es el poder por el poder, quítate tú porque vengo yo, y mire cómo está actuando en estos momentos, miren cómo está actuando y bueno, también hay que decirlo, está muy desesperado porque las encuestas posicionan a Armenta con casi 10 puntos de diferencia entre Nacho Mier y él, entonces, eso es lo que lo tiene con los pelos de punta y eso es lo que lo lleva a recurrir desesperadamente también ante Marcelo Ebrard Albino. Bueno, creo que es una equivocación de Ignacio Mier Velasco, porque en la Cámara de Diputados hay suficiente liderazgo, hay buenos líderes, de manera tiene excelentes liderazgos en la Cámara de Diputados y si va a competir por el gobierno estatal de Puebla, son válidas sus aspiraciones, lo que no es válido es irse a una tribu, prácticamente una tribu que ha formado Marcelo Ebrard con la intención de generar conflicto dentro de Morena y en ese contexto, creo que Claudia Chambam, creo que todo su equipo, todos los asesores tienen que estar atentos a que no se suscite esto de las tribus porque cuando empieza una sigue otra y ya para que los detengan está un poco difícil y ver, Alejandro. Bueno, Elvinito, ¿qué te parece si vamos a más información?